¡Suscríbete al canal! Es decir, estoy en la etapa de construcción de masa muscular, pero debido a mi lesión evidentemente no puedo todavía dar el 100% de mis entrenamientos. Hay muchos ejercicios que no puedo hacer, no puedo ir a tope, por lo que mi ingesta calórica se ha reducido un poco teniendo en cuenta que mi quema de calorías también se ha reducido. Entonces no quiero ponerme como un ceborro en dos meses y ponerme como una bola, por lo que por ahora estoy entre comillas en un mini descanso del volumen hasta que pueda entrenar otra vez con total normalidad. Bueno, seguimos comiendo bastante y en el vídeo de hoy os quiero enseñar qué es lo que estoy comiendo a día de hoy y por qué mis comidas, mis macros, mis calorías, todo. Ya tengo aquí preparado el segundo cafecito del día. Porque ahora mismo son las 8.20 pero llevo ya trabajando un par de horillas, o sea que me hacía falta, pero ahora es hora del pre-entrenamiento o del desayuno porque nos vamos a ir al gimnasio en una horita y media o una cosita así. Así que tengo que comer. Vamos a prepararlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí el desayuno y pre-entrenamiento Como habéis visto, avena, unos 80 gramos con 50 gramos de proteína en polvo Una banana entera, que eran más o menos unos 100 gramos Y 10 gramos de miel Una comida muy simple, muy sencilla de preparar Está muy buena y es bastante nutritiva Con una fuente de proteína estupenda y muy buenas fuentes de hidratos de carbono para antes de entrenar Normalmente desayuno sobre, bueno, no sé, una hora, hora y media antes de entrenar Para dejar tiempo que el cuerpo digiera bien la comida No va a dar tiempo, evidentemente, a digerir toda la comida Pero bueno, por lo menos hacer una buena digestión y una buena absorción de los nutrientes antes de poder entrenar Y así, por lo menos, pues tampoco irnos a entrenar con la comida aquí que a nadie le gusta y a nadie le sienta bien Acerca de la comida, lo dicho, ya os lo he comentado Buenas fuentes de hidratos de carbono para antes de entrenar Rápidos y medios con la banana, la miel y luego la avena, respectivamente Fuente de proteínas, buenísima la proteína en polvo Es una proteína de alto valor biológico y con una absorción muy rápida también Así que es una comida, para mí, ideal para cualquier momento del día Pero sobre todo también para antes de entrenar Seguro que es una comida clásica y típica de muchas de las personas que practicamos fitness desde hace tiempo Vamos a engullir esto, que me estoy muriendo de hambre Y nos vamos al gimnasio Y nos vamos a engullir esto, que me estoy muriendo de hambre Y nos vamos a engullir esto, que me estoy muriendo de hambre Y nos vamos a engullir esto, que me estoy muriendo de hambre Bueno, pues ya hemos vuelto a entrenar, chicos No ha sido el mejor entrenamiento de mi vida Pero bueno, al final es lo que hay De momento no puedo poner ningún tipo de presión directa en la columna vertebral Pero bueno, algo es algo Al fin y al cabo aquí lo único que no cuentan son las excusas O sea que por lo menos seguimos entrenando Seguimos metiendo volumen de trabajo Y seguimos haciendo lo que se puede En cualquier caso, estamos de vuelta en casa, como digo Y ahora, bueno, voy a pegar una ducha Y vamos a por la comida post-entrenamiento Que para mí es la mejor del día Vamos al lío Bueno, pues ya tenemos el post-entrenamiento listo Por fin, porque me estoy muriendo de hambre Como habéis visto, tenemos 150 gramos de arroz Pesado en seco, guisantes 200 gramos de pollo Medio aguacate y un poquito de salsa de tomate Una bomba perfecta Vale, este va a ser, como os decía La comida más grande del día Para mí, la comida post-entrenamiento ¿Por qué? Porque más allá del entrenamiento No me suelo mover mucho A fin y al cabo trabajo principalmente en casa Sentado, por lo que tampoco necesito Un consumo calórico muy elevado Por lo que yo siempre concentro las calorías Alrededor del entrenamiento Y luego me dejo el 30% o el 40% De lo que me quede de calorías Para el resto del día El post-entrenamiento Arroz, fuente super clásica de hidratos de carbono Pollo, fuente super clásica de proteína Guisantes para meter un poco de verde Aguacate, fuente buenísima De grasas saludables Y un poquito de salsa de tomate Para darle un poquito de sabor Además, después de esto ya os lo enseñaré Pero el postre, entre comillas Serán 4 mandarinas Un plátano Y un café Ya os he dicho que esta es la comida más grande del día Creo que son unas 1000 calorías 1000, 1100, 1200 en total Una cosa así Pero bueno A mi me va perfecto Esto es lo que ahora mismo a mi cuerpo le sienta bien O sea que mientras funcione Oye, no hay nada más que importe Vamos a engullir esta comida Porque me estoy muriendo de hambre Y luego os veo para la siguiente comida Bueno chicos Son las 4 ya de la tarde Pequeño descansito del curro He estado trabajando desde la hora de comer Y ahora toca ya la tercera comida El snack de media tarde Y como habéis visto Tenemos 3 rebanadas de pan integral Con 2 lonchas de queso bajo en grasa Y 60 gramos de jamón serrano Bueno Esta ya va a ser la última comida Cargada bien de Bueno, bien entre comillas De hidratos de carbono Dado que la cena ya tendrá Menos cantidad de hidratos Dado que ahora mismo Mi ingesta de hidratos diaria No es tan tan elevada Por lo que prácticamente Con la comida pre y post entrenamiento Y el snack Ya tengo cubiertos todos los hidratos Me dejo apenas unos 20 gramitos Para la cena Como bueno Meramente simbólico Para meter un poquito más De volumen de comida Si que es verdad Que cuando estoy en pleno volumen Como al fin y al cabo Estoy pues en 400 gramos Hidratos al día Pues ahí sí que Tengo hidratos prácticamente En todas las comidas Pero ahora que estoy en Ya lo veremos al final del día Son unas 2700 2800 Dependiendo del día Bueno No tengo hidratos en todas las comidas Porque realmente No me hace falta Pero bueno En cualquier caso Acerca de esta comida No tiene mucho misterio Sinceramente Fuente de hidratos Fuente de grasas Y fuente de proteínas Insisto Esta básicamente es por Pues por capricho Porque me gusta Y porque Y porque disfruto bastante Este snack Sí que quizás No sea tan limpio Como que habría Esperar O como serán Los snacks de mucha gente Pero a mí me va bien Y a mí me gusta Y yo lo disfruto Y también hay que encontrar Un poquito el equilibrio Entre el disfrute Y el progreso O sea que Va a tocar comerse este snack Y luego ya A seguir trabajando de nuevo Hasta la hora de la cena Música Música Bueno chicos, pues ya estaríamos por hoy Ya estaría el trabajo listo Son ahora mismo las... no sé si lo podéis ver 9 y cuarto... no lo podéis ver Venga, enfócate, coño 9 y cuarto de la noche Y toca hacer la cena Que ya viene siendo hora Y eso sería todo por hoy Ya estarían todas las calorías cubiertas Como habéis visto, esta última comida prácticamente no tiene carga de hidratos Sí, tiene patata Pero al fin y al cabo tiene 150 gramos de patata Que entre menos de hidratos no llegan Que son 25 gramos, 30 gramos Lo tendréis ahora en pantalla Lo dicho, no tiene prácticamente carga de hidratos No por ningún motivo No porque los hidratos por la noche ingorden Ni nada de eso Sino porque simplemente, como os comentaba antes Me gusta concentrar los hidratos de carbono En... alrededor de mi entrenamiento Y dado que ahora mi gesta calórica es un poquito más baja de lo normal Debido a la lesión Pues con 2, 3 comidas ya prácticamente los tenemos cubiertos Tema... bueno Un par de cosas que tenemos que comentar de mi alimentación Vale Número de comidas Actualmente estoy haciendo 4 comidas Porque... Me va muy bien a mí Me siento muy cómodo Antes solía hacer más Hacía 5, 6, incluso 7 he hecho alguna vez Hoy por hoy Con 4 voy más que suficiente Como ya habéis visto la comida A la hora de comer La post-entrenamiento es la más fuerte del día Son mil y pico calorías Y luego pues... Otro par o tres de comidas De unas 500, 600 calorías Y ya tendríamos todo cubierto por... Bueno... por el día Sí que es verdad que cuando estoy en pleno volumen Con mi ingesta total de calorías de volumen Que son unas 3000, 3200, una cosita así Ahí ya la cosa cambia Así que quizás hago más comidas Más que nada para dividir un poquito Y repartir mejor todas las calorías del día Y para tampoco saturarme con 2 o 3 comidas Pero... pero vaya Ya os digo que a nivel de frecuencia de comidas Es lo que a mí me va bien Y al fin y al cabo lo importante es Al final del día llegar a nuestros requerimientos calóricos Y de macronutrientes Independientemente del número de comidas que hagamos Alimentos que tengo en mi dieta Estos son... Ojo, no digo que sean los mejores Ni mucho menos Sí que es cierto que me parece que tengo alimentos Que deberían ser básicos y fundamentales En cualquier tipo de alimentación Pero sí que es cierto que yo no digo que sean los mejores Estos son alimentos de muy alto valor nutritivo Con muy... con muy muy buen perfil de micronutrientes Y muy buen perfil de macronutrientes Y que a mí me van muy bien A mí me gustan y a mí me sientan bien Y eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Hay que encontrar la tipología de alimentos Que evidentemente son saludables Nos aportan micronutrientes Nos aportan macronutrientes Del tipo que nosotros queremos Y en la proporción que nosotros queremos Pero también hay que encontrar alimentos Que nos gusten Y que disfrutemos comiéndolos Porque al fin y al cabo Si no disfrutamos de lo que hacemos Lo podremos mantener durante un tiempo muy limitado Pero llegar a un punto en el que al final Acabaremos tirando la toalla ¿Vale? También otra cosa Que parece opio Pero bueno Por si acaso yo lo comento Estos números Estas calorías Y estos macronutrientes Son los míos ¿Qué quiero decir con ello? Que tampoco quiero que ahora vosotros lo imitéis Solo porque lo hago yo O sea Estos son los míos Adaptados a mí A mis requerimientos A mis necesidades Y a mis características personales Y estos números de calorías Y de macronutrientes Van a ser distintos Para cada uno de vosotros Quedaros con la idea principal Si queréis De distribución de comidas Distribución de macronutrientes Y alimentos Y a partir de ahí Lo que podéis hacer vosotros Es adaptarlo a vuestro caso Pero no copiéis mis números Porque sí Porque no van a funcionar Y no vais a tener los mismos resultados que yo Al igual que yo tampoco voy a tener Los mismos resultados que vosotros Si copio vuestros números Es un poquito Ya sé que es obvio Pero bueno Por si acaso Alguien estaba pensando en En comer exactamente igual que yo En términos de calorías Y de macronutrientes A ver Que no Que esto no es así Insisto Quedaos con la estructura principal Y con la idea global De mi alimentación Si queréis Si queréis Si no no Y lo podéis utilizar Pues bueno Como guías O como reglas Por así decirlo Que seguir Y luego adaptarlo A vuestro caso particular Y yo creo que eso sería todo por hoy Evidentemente Seguiré haciendo Días en mi dieta Más adelante en el canal Si hay algo Que no he comentado En este vídeo Y que os gustaría Que lo comentase En un próximo vídeo Decídmelo en los comentarios Y evidentemente Lo haré Y lo comentaré La próxima vez Que haga un vídeo De este tipo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo No os olvidéis De dejar un me gusta Si os ha gustado Y no os olvidéis De uniros a la familia Si todavía no lo habéis hecho Muchas gracias Si lo hacéis Y nos vemos En la próxima Chau Chau